Qué interesante, ¿no? Cinco países se unieron para defender a uno. Qué bonita es Panamá, ahí. ¡Oh! Qué bonito. ¡Oh! Qué chido, bro. Interesante, ¿eh? 30 metros, 2.500 toneladas. ¡Ah, no manches! ¡Cámonos chicos! ¿Cómo están? Mis panas, mis parces, mis chamacones, mis patajones, mis chamacas, mis patrones, mis balucs, mis edificios más importantes de cada país de Centroamérica. Y antes que nada, muchísimas gracias por... ¡Oh, madre le he picado a este video y estar por acá! Oye, mis hermanos, ¿de qué te va a tratar este video? Cabe mencionar que hemos hecho algunas comparativas, algunos datos interesantes sobre Centroamérica para conocer las virtudes, las fortalezas de cada uno de estos países y conocer también las diferencias entre ellos. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver este video que se me hizo muy interesante y que yo espero que a ustedes también les guste. Se llama así, miren. El monumento más famoso de cada país centroamericano en la actualidad. Recuerden, mis hermanos, que también les dejo en la parte de la descripción lo que es el canal original. En este caso, se llama AlexDC05, América Central. También pueden checar el canal aquí en la parte de la descripción. Y si nos siguen, la verdad es que, mis hermanos, no me voy a enojar. Antes de comenzar con este video, vamos al comercial respectivo del día de hoy. Miren, mucha ropa. ¡Mucha ropa! Mis hermanos, recuerden que si quieren una playerita como esta, simplemente les voy a dejar en la parte de la descripción la tienda para que la vayan a checar. Recuerden que tenemos envíos a toda Guatemala, precios accesibles y toda la cosa. Y recuerden que también vamos a estar sacando nuevos modelos cada cierto tiempo, cada mesecito, cada dos meses, nuevos modelos para que estén pendientes. Y ahora sí, mis hermanos, vamos a comenzar. Pero antes, antes de comenzar con este video, pónganme, mis hermanos de Centroamérica, pónganme cuál creen que sea el edificio más importante, más emblemático, más importante de su país. ¿Listo? Ahora sí, comenzamos de volada en 3, 2, 1. ¡Vamos a ver! 1. Monumento en honor a los 5 países centroamericanos que participaron en la heroica guerra que se libró contra los filibusteros en Costa Rica y Nicaragua, o también conocida como la Guerra Nacional de Centroamérica, ocurrida entre 1856 y 1857, donde los ejércitos de las repúblicas centroamericanas se unieron para liberar a Nicaragua y a Costa Rica de la invasión de fuerzas filibusteras, que junto a la aprobación de Estados Unidos buscaban hacerse con el dominio de estos países. Este monumento... Dato interesante que justamente estaba viendo ahorita los años y más o menos en esos años es cuando estaba perdiendo México sus territorios, ¿sabes? O sea, en ese mismo entonces, 1846 más o menos, comienza la guerra de México contra Estados Unidos y acaba por ahí del 51, en el cual México pierde más de la mitad de su territorio y despuesito de eso, no obstante, de que le quita todo ese territorio a México y busca quitar o hacerse con el control de esta zona de Centroamérica, ¿no? Interesante, vamos a ver qué pasó. Oye... Los encuentran en el Parque Nacional de San José, Costa Rica. Costa Rica, esculpido en Francia e inaugurado en el año 1895. En esta increíble obra de arquitectura se muestran cinco mujeres batallando que simbolizan a las cinco repúblicas centroamericanas que lucharon conjuntamente. Un dato muy interesante sobre ella es que aparte de la estructura principal en este parque, Costa Rica también esculpió cinco modelos a escala pequeña que fueron entregados a los cinco presidentes de los cinco países que participaron y ha sido declarado como Monumento Nacional de Costa Rica y como Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Región. Qué interesante, ¿no? Cinco países se unieron para defender a uno. ...Arquitectura Histórica, Palacio Nacional de Costa Rica. Ok, entonces uno de los más importantes de Costa Rica sería este monumento de los cinco, de las cinco naciones. Y otro podría ser este, que es el Teatro Nacional de Costa Rica. A ver. Y inaugurado en 1897, es el principal teatro de Costa Rica. Se le considera uno de los inmuebles más importantes de la historia nacional. Y ya no alcanzaré. ...a Francia y al Canal de Panamá, conocido como el Patrimonio de las Bóvedas, declarado como Monumento Nacional en el año 1920 por el presidente Belisario Porras, quien ordenó la construcción de un conjunto de bóvedas para honrar a Francia y a los primeros franceses que comenzaron con la construcción del Canal de Panamá. Ok, si se dan cuenta, en la parte de la cúspida del obelisco había un gallo. Esto en representación a los galos, efectivamente, ¿no? A Francia. Y supongo que es por eso, ¿no? Quiero pensar, si estoy equivocado, me disculpo, pero cuéntenme ustedes si ya sabían el tema, ¿no? Entonces, se supone que muchos franceses van a construir el Canal de Panamá. Leonardo Villanueva Meyer, un arquitecto de origen peruano con una gran trayectoria y trascendencia en Panamá, quien, entre muchas otras cosas, también estuvo a cargo del desarrollo del Palacio Presidencial de Panamá. Este monumento tuvo un costo aproximado de $35,000 dólares en su época. Estuvo barato. Y se inauguró en 1921. La estructura principal tiene un obelisco de 18 metros y en la parte de arriba se observa un gallo, el cual es un símbolo muy importante para los franceses. Puedes encontrar este monumento en el casco antiguo de Panamá. Casco antiguo. Mención honorífica, arquitectura histórica, Torre Panamá Vieja. Sí, claro, es que el Canal de Panamá yo creo que es lo más representativo. Cualquier persona del mundo que tú le digas Panamá, lo primero que se le ocurre va a decir es de Canal de Panamá, supongo. Es de lo más representativo. Pero el otro sería el sitio arqueológico Panamá Viejo. 1519, interesante, ok. Estamos hablando de que 1521 comienza aquí la... ya tal cual España, entonces más o menos por esos años, ¿no? Aquí es donde estuvo ubicada la ciudad de Panamá desde su fundación en 1519. Número 3 Monumento al Divino Salvador del Mundo Es una estatua ubicada en la Plaza Salvador del Mundo en la ciudad de San Salvador que consiste en una estatua de Jesús de pie sobre la esfera del planeta Tierra simbolizando a los salvadoreños que viven en el extranjero y que se reparten por todo el mundo. La estructura fue esculpida en Italia a inicios del siglo XX por encargo de la familia de un expresidente y se inauguró el 26 de noviembre de 1942 Durante un fuerte movimiento telúrico en 1986 la estatua cayó al suelo y se dañó considerablemente Igual que el Ángel de la Independencia no sabían, pero el Ángel de la Independencia se cae, igual en 1950 y tantos creo que cae Y fue puesta nuevamente en su lugar y reconstruida unos meses después. Este monumento sirve como un punto muy importante de referencia para todo el área metropolitana de San Salvador. Ah, ok, entonces vas por El Salvador Ahí en la glorieta de Jesús o El Salvador, ¿no? Supongo El mismo es un lugar de reunión para muchas familias y visitantes extranjeros El sitio además es ideal para la organización de diversos eventos y ferias Mención honorífica e histórica Centro histórico de San Salvador Muy seguramente conoces o has escuchado sobre Rubén Darío uno de los personajes más relevantes de la historia de Centroamérica pero sobre todo de Nicaragua país de donde es originario fue conocido como el príncipe de las letras castellanas y el padre del modernismo aportó una gran influencia en el movimiento literario modernista de finales del siglo XIX y es por esto que se decidió crear una estatua en su honor Oh, qué chido, bro La estructura es de color blanco tiene una altura de 6.2 metros y fue inaugurada en 1933 ubicada en Managua capital del país Este mismo día se invitó a un gran número de personalidades de Hispanoamérica y a embajadores de diferentes países de la región a presenciar el acto Ojalá que algún día nos inviten a algo así, ¿no? Mención honorífica e histórica Estatua de Sandino En 2006 en honor a Augusto Nicolás Calderón Sandino líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua Interesante, ¿eh? Número 2 El Cristo del Picacho, Honduras Oh, se parece el de Río de Janeiro Río de Janeiro Se trata de una estructura de unas 2.500 toneladas y más de 30 metros de altura que se ubica en el Cerro del Picacho en la ciudad de Tegucigalpa capital de Honduras a 1.325 metros sobre el nivel del mar 30 metros 2.500 toneladas Algunos lo conocen como el Cristo Redentor de Centroamérica por su similitud con el Cristo Redentor de Brasil Desde su posición puede ser visto por al menos el 60% de la población de todo el distrito capital Especialmente durante la noche El diseño fue creado por un prestigiado escultor hondureño en 1998 y la construcción tardó 7 meses para ser inaugurada Mención honorífica histórica Ruinas de Copán Ruinas de Copán Claro Es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya ubicado en el departamento de Copán Interesante Sí, ese sí me gustaría conocerlo me gustaría muchísimo conocerlo A ver, vamos a ver cuál otro país aparece en el listado el día de hoy Número 1 Número 1 Torre del Reformador Guatemala La torre del Reformador Es una torre de 75 metros construida con acero galvanizado en la zona 9 de la ciudad de Guatemala Torre del Reformador fue construida en Estados Unidos por un costo de 49 millones de quetzales Fue inaugurada el 19 de julio de 1935 A la bestia 1935 Ya tiene su tiempo Durante la conmemoración del centenario del nacimiento del general Justo Rufino Barrios quien era llamado el reformador por sus grandes logros obtenidos durante su gobierno tanto en aspectos sociales como en económicos Es por esto que también se le conoce como la torre conmemorativa del 19 de julio La construcción de esta torre era vista con asombro en el pasado por la sociedad guatemalteca debido a que sobresalía y destacaba mucho del entorno urbano que había en esa época y hoy se le reconoce como uno de los símbolos más representativos de Ciudad de Guatemala Muchas personas comparan a esta torre con la Torre Eiffel de Francia por su similitud Inicialmente la torre fue presentada en una feria en California Estados Unidos Varios guatemaltecos observaron su exhibición y la comentaron con el entonces presidente Jorge Ubico quien la adquirió en 1933 Mención honorífica arquitectura histórica Parque Nacional El Tical Constituye el asentamiento prehispánico más extenso en Guatemala la cuya población pudo haber alcanzado los 100.000 habitantes durante su época de mayor esplendor Interesante Tenemos que llegar también por allá ya nos hace falta llegar por allá a ver cuando se nos hace por fin conocer por ahí Listo papu se camarcó este video de volado Oye un dato interesante me llamó mucho la atención porque muchos de ellos no los conocía no conocía el de Nicaragua no conocía el monumento de Honduras el de El Salvador tampoco entonces es algo bonito ir conociendo más países ir conociendo más cultura y conociendo más cosas interesantes porque de ese modo pues no te babosean no es como que te dan la tole con el dedo entonces ya vas aprendiendo vas viendo más cosas e incluso puedes tener más plática con las personas pero un dato interesante me gustaron yo les podría decir que uno de los que más me gustó sin afán de ofender a los demás o hacerlos de menos me gustó mucho el de Honduras el Cristo Redentor de Honduras me gustó es un dato interesante 2.500 toneladas 30 metros de altura se puede ver desde muchos puntos de la ciudad me gustó me llamó la atención el dato otro de ellos que me llamó la atención fue la Torre del Reformador yo he pasado por ahí pasé una vez por abajo grabé un poco y toda la cosa pero jamás me imaginé que fuera como que el icono del país de Guate es decir yo aquí por ejemplo me dicen icono de México bueno pues de Ciudad de México está el ángel de la independencia hay cosas muy representativas por ejemplo de Estados Unidos está la estatua de la libertad etc pero sí dato muy interesante de Centroamérica ¿cuáles serán? pues ya los vimos así que ustedes pongan en la parte de los comentarios mis hermanos si ya conocían a todos estos monumentos edificios ya los conocían ¿ustedes cuál creen que sea el más importante de su país? ¿cuál merecía estar en este listado? y todo eso déjenmelo saber en la parte de los comentarios mis hermanos algo interesante que veo es que siempre Centroamérica ha tratado de estar unida desde sus inicios después de que se separan del Imperio Mexicano siempre han buscado estar juntos siempre han buscado unificarse y ojalá que algún día se dé todo eso les mando un fuerte abrazo mis hermanos pónganme en la parte de los comentarios cualquier cosa les mando un fuerte abrazote recuerden mis hermanos que no importa si es en Nicaragua si es en Honduras si es en Costa Rica si es en Guatemala si es en Honduras lo importante mis hermanos es que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima llévele 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 su playero llévele su playero nos vemos chao llévele 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 Gracias por ver el video.